¿Se acuerdan que aquí criticamos lo que sucedió en el acuario de Veracruz? Que el acuario estaba administrado por especialistas, por gente que sabía lo que era un acuario, lo que implica, sus cuidados, su mantenimiento, todo eso. Conocían de las especies, tenían biólogos especializados. Y bueno, el gobierno de Veracruz lo expropió o ¿cómo se llamaría? La robó. Se lo clavó. Se lo robó. Y a un mes de operaciones, el acuario de Veracruz reportó pérdidas por los gastos de operación de la nueva administración, encabezada por la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. Realizó para el mantenimiento el pago de indemnizaciones y los subsidios que comenzarán a ofrecer a los visitantes en ciertos días cada mes. Sin embargo, el fondo que heredaron de la anterior administración, que es de acuerdo con una diputada de Morena, asciende a 170 millones de pesos, ya no fue reportado como parte del Fondo Financiero del Acuario, lo que provoca un gran déficit. Esto de acuerdo con el procurador Sergio Rodríguez, tuvieron que tomar de ese presupuesto. Bueno, eran 200 originalmente en la declaración que hicieron los mismos trabajadores. Sí, eran 200. De 200 declaran 170. Y ahorita ya no hay, fíjate. Ese era todo el interés del gobernador. Aunque sea el fiscal el que da la cara y la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, en segundo término, el que tiene el control de esto, el interés desde un principio fue el dinero. No hay de otra. Funcionaba perfectamente bien. Bueno, pues van a terminar cerrándolo, porque fíjate, del 19 de mayo al 26 de junio, periodo en que inició actividades el nuevo Acuarium, entraron 4,871 personas. El total de ingresos de este periodo fue de 12 millones 569 mil pesos, pero los gastos fueron superior a 22 millones y pico de pesos. No están operando con pérdidas. Oye, pues yo creo que es el de San Diego, una cosa así, por las cantidades que manejan, el volumen, para la paupérrima de asistencia de 4,871. ¿Y lo que cobran? No, 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 no. El robo es cínico, abierto, descarado. Sí, sí. Y descarado, además, porque si tú dijeras, bueno, fue una operación encubierta, un prestanombre, no, así, aquí hay dinero, órale, agarra, ya. A la bolsa, vámonos. Qué pena, porque en verdad era un lugar digno de visitarse por cualquier persona. Y el mantenimiento que le daban las especies que ahí se mantenían era excelente y es una pena, realmente. Es una vergüenza y es indignante, es vergonzoso. Bueno, y más de vergüenzas. Lo ganamos para... Lo ganamos. Mientras el sargazo invade playas en Tulum, las autoridades ocultan información sobre los recursos y los trabajos para contrarrestar los efectos. Las autoridades del municipio de Tulum se niegan a responder con precisión sobre qué está pasando con el manejo de los recursos destinados para el retiro del sargazo y las medidas que se están tomando para evitar que el alga afecte y dañe las playas y el medio ambiente de Tulum. Tulum, o sea, donde quiera hay manejos ocultos, misteriosos. Pero esto les va a doler a todos porque es el turismo, un turismo que llega y paga lo que le piden y que es lo que había dado realce a la zona. Y si la zona se ve dañada por esto, yo nunca lo he visto, pero quienes sí lo han visto dicen que además de que no se puede ni siquiera entrar a la playa por el sargazo, que además es un olor terrible el que se dispersa por toda la zona. Y no es nada agradable. O sea, realmente ya para no sé cuántos años llevamos con eso, ya las autoridades locales y federales ya deberían haber tomado decisiones o medidas, porque todos los años hablamos de lo mismo. Pues sí, no es de que este año haya aparecido por magia el sargazo. Además ha ido en aumento año con año. Son mayor, más amplias las zonas en donde existe el sargazo. ¿Quién sabe cuándo vayan a terminar con eso? Había, en uno de esos programas en donde hay personas que tienen iniciativas para utilizar cosas, había, se había presentado un hombre que podía trabajar industrialmente el sargazo para convertirlo en otras cosas. ¿Quién sabe en qué haya quedado esa iniciativa? Efectivamente, el problema es que ahí está y viene la época de vacaciones. Obviamente eso termina ahuyentando de esa región a muchos vacacionistas que quizá cambiaron de destino por el sargazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!